Hola amigos, buenas tardes, estamos hoy aquí en... no importa, vamos a ir filmando porque lo puedo editar. Hola amigos, buenas tardes, les saluda Mario Valerio aquí en lo que es San Bernardino de Estados Unidos y la verdad que aproveché esta oportunidad para compartir con ustedes este momento y este lugar mítico para todos los que nos gusta el buen metal y es nada más y nada menos que compartirles donde ya hacen los restos de Randy Rhodes, para quienes no conocieron Randy Rhodes este fue uno de los famosos guitarristas que impulsó la carrera de Ozzy Osbourne cuando este pues recién lo sacaron de Black Sabbath, él fue prácticamente el bastón de apoyo para Ozzy y pudiera salir adelante de su carrera, como pueden ver estamos aquí en el último lugar de descanso de Randy Rhodes pueden ver aquí en la parte superior adornado aquí con unas notas musicales muy bonitas la verdad muy inspirador de mármol y pueden ver acá al fondo lo que es la placa de él donde dice Randy Rhodes 1956-1982 y una inspiración para toda la juventud y la verdad R.R. Randy Rhodes en la parte posterior o en el suelo pueden ver por ahí botadas algunas uñas, pueden ver algunos encendedores, flores le han dejado unos vasitos me imagino de licor, unos cigarros y la verdad que este momento este momento es muy bueno pues tener la oportunidad de estar acá, estamos en Mountain View San Bernardino, California y estamos también con nuestros amigos a quienes le envío saludos, a Byron, a Javier y bueno vos pues me estás ayudando aquí con la filmación y esto es para todos ustedes la verdad que este es nada más un pequeño detalle que quise tener con ustedes para quienes alguna vez tengan la oportunidad de visitar Los Ángeles San Bernardino está como una hora y media y el lugar se llama Mountain View así que para Honduras aquí estamos representando el metal en la tumba donde yace los restos de Randy Rhodes estás en Metal Heart y quédate con nosotros